Ya ha terminado, allí está Piazza hablando Sí, lo escuchamos Creo que se las creo Y... pero no alcanzó como para... para... para definirlo, ¿no? Pues bueno, imagino que estarás bastante enojado con la distancia Porque no es común escuchar que digan Nos metió en un arco el reje Sí, sí, estoy enojado No es que voy a tener que estar enojado Y lo tengo que decir Y bueno, porque no voy al hecho de que vos pierdas un partido por la vida No, no... Pero bueno, no sé si no te gusta o qué A él tampoco le gustará lo que dirigimos Y bueno, y... pero de todas maneras, bueno Ojalá, ¿no vas a dejar el equipo que está en domicilio y no te dio lo que trabaste? No me dio Me dio mucho Muchísimo Gracias a la altura de Vitario ¿Por qué fue la derrota? ¿Cuál fue la verdadera causa que usted entiende de esta derrota? Creo que... el 2-1 para... para... el premio para Huracán es... es muy grande, me parece a mí No sé si hubiéramos merecido nosotros esta la ventaja Pero... creo que se lleva un premio exagerado ¿Qué te parece el arbitraje de Horacio Rillondo? ¿Qué te parece la vuelta de Marioni? Lo poco que jugó Bueno, que Marioni tiene pura potencia Y esperemos que se adapte el conocimiento además con los jugadores que están al lado de él ¿No? O sea que hay que esperar que... que también tenga su... su... su acostumbramiento Su conocimiento no son... son muy pocos los jugadores que están... lo del año pasado cuando él estaba en este equipo Así que... me gustó, me gustó por su potencia, por sus ganas y bueno, vamos a... ¿Cómo? Muy bien Cierto Allí estaba entonces la palabra...